La regla número uno era, por favor, asamblea, ponen atención, que había dicho Alejandra que todos se iban a portar como eran, y que los que vinieran que nunca habían venido se tienen que acoplar a como somos nosotros. O se hace a decir pura chingadera. No, 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 no. ¿Qué hemos dicho? La visita, permítanme, yo soy la presidenta. Próximas elecciones, compañeros, no somos decentes, somos de diferentes, somos de diferentes. Vérense, las dos ahí arriba, una porra para las dos. Pero dile, tío, con todo respeto. Sí, con todo respeto. Comadre, con todo respeto. Con todo respeto. Eso es lo que le voy a mandar a la camarita. Esa es la del béisbol. Bueno, entonces, compañeros, no se inhiban. No se cohiban y hagan lo que les dé su chingada de ganas. No, 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 esto me acaba de llegar, la voy a nombrar mi diputada.